La Comunidad de la Tierra 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 ¿Cómo van a estar testando? Sí, está muy bonita, es muchísimo Ahora sí está bonito, la otra vez El otro año que vinimos Estaba chocolate el agua Ahora sí está bonito Ah, sí, ya voy con el baño ¿Eh? Pues vamos a durar Como unos 5 días aquí en las montañas Pero este video no es de eso Vamos a andar pescando, cocinando Pasando la chida La otra vez no quieren, muy pescado Este video es para mostrarles El tiempo Yo también quiero mirar el tiempo Cuánto duro yo para abrir este papa La verdad es algo de lata Cuánto crezco Como 20 o 30 minutos ¿30 minutos? No creo que 30 minutos, vamos a mirar a ver Qué es el tiempo De verdad Si ustedes quieren agarrar un papa o así Para que no piensen Que nomás es parquearlo Que ya, nomás le van a subir y listo Si se tarda Por lo mismo quiero hacer este video Y muchos dicen que nos agarremos un arví Eh pelona, agárrate un arví, deja esa Ese pinche papa, tan más perro Sí, pues un arbita bien perrón raza Pero pues no dejan su like Que se vaya este video a 100 millones de vistas Y nos compramos un arví No se crean raza, después con tiempo Pero primero tengo que comprarme una troca buena La troca esta pues Muy apenas puede ser cosa Bueno vamos a empezar Estoy siendo todo cochino Se me cayó el café aquí en el pantalón Miren No se apuren Soy todoterreno Así como los lentes Vayan y chequen la tienda todoterreno89.com Es un pop-up 94 Es un... ¿Comen? ¿Comen? Del año 94 Para que ustedes se den una idea ¿Ya pensamos el timer? Ok, dale Ya ¿Listo? Ya, ya está Ok, vente Bueno, principalmente Tenemos que poner a nivel el papa Ahí más o menos al ojo eh Después Bajamos esto Baja esto niños Eliel, baja los clips Quita los Quita los clips Vamos a esperar que los niños quiten los clips ¿Verdad? Usualmente tienes algo de ayuda ¿Todo está quitado? Listo Ok Entonces ahora le abrimos Le cerramos aquí Y eso que lo limpiamos Tú y el camino Sí, pero en el camino Bueno, este tiempo va a ser completamente algo realístico lo que se dura Segura Lo voy a tratar de abrir ¡Adiós! ¡Adiós! Ayúdenme aquí con los... Con los barrotes ¿Los barrotes de abajo? Tienen unos barrotes aquí abajo, miren A ver, espérate, espérate Ahí está Pásate el otro Stacy A ver Ahí está El otro lado Vámonos para el otro lado Vámonos para el otro lado Vámonos para el otro lado Casi te pegan en la cara ¡Vámonos para el otro lado! ¡Vámonos para el otro lado! ¡Vámonos para el otro lado! Ahí está Ahí está No, no bien No está bien puesto No está bien Ya Ahí está Ahora lo de adentro tienen que pucharlo ¡Oh! A ver, véanse y estamos dos minutos abajo de la cama y un tubo actualmente esto me toma más pero como como ya sabemos si es más rápido y si lo que real acabo si duró mucho tomas ahí les corto para que no se aburren pero ahí está esto es para que el viento da si no le pegue échale mijo a ver a ustedes y por atrás no pueden o no no estamos emparejar allá afuera ven por andar grabando se nos olvidó algo esencial se tiene que nivelar primero esto y amacizar pongan en las cuatro las cuatro lados pongan en las cuatro lados tantas veces que no he puesto todavía se me va el rollo miren se pone aquí la madera y es lo primerito que tiene que hacer uno esta las va a poner uno más o menos y ya a conforme ya que ponga todas las voy a nivelando una por una sí raza mucha gente piensa bueno yo también pensaba cuando lo agarramos que no era que no era como mucho trabajo ponerlo pero pues si suda un número y estamos en las montañas quiere decir que es chambita bueno también lo estoy tratando de ser rápido el vídeo está el soporte después de eso o la puerta no pasa la cosa esto se quita o entonces tengo que quitar aquí y tiene su rollo cuando lo compramos el vato nos explicó todo porque si no nos explica se me que duramos un día aquí tratando de figurarle ahí está se tienen que poner los plásticos también esto es verdad mira a ver afuera se tranca aquí está como suelta todo ahí se te va a meter el aire lo que hago se tiene que trincar ya está bien antiguo todo así de que esto es más bien como un Mickey Mouse el chiste es de que quede lo más lo más estirado así posible ya se va a meter agua ni nada y está bien cochina ya después un día la vamos a tener que abrir un día que esté haciendo su y lavarla bien porque por ahí tengo un vídeo cuánto duraba yo con la casita imagínate quedó igual no pero eso está instalada ya ya las camas ya están o eso sí 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 o sea ya está en todo país poner los colchones eso ya está ahora sí nomás hay uno sí ese nomás es porque ya que vamos ya está a ver ahí está raza 12 minutos y 40 segundos es mucho ponle 13 minutos en una rapidez mediana yo creo lento pues unos 20 minutos listando ya bien todo ahí está por si hicieran algún día agarrar un papa pues ya saben más o menos lo que se tiene que hacer ya después de esto aquí hay unos papas este también tenía unas sombritas ya eso ya se duraba pues otros ponle cinco minutos poniendo la sombra aquí se nos fregó así de que vamos a poner una sombra aparte y nada yo creo que si alcanzamos a pescar ahorita a ver qué hacemos ya comimos nos echamos unas hamburguesonas por allá dentados la verdad muy malas ahí en cinco estrellas hamburguesas 5 estrellas hamburguesas en el 5 star de ahí de tal a ver esta un poquita garbucita un abrazo amigos la primera luego luego en la tardecita ah 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 mira este chucha bueno amigos no se pierdan el siguiente episode nos vamos a alentar unas fritas qué chulada la neta miren la luna qué andan haciendo van a comer algo ahorita o qué como no 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 ya hasta mañana de algo pues como quieran quieren que les prenda fuego o qué sí quiero o lo guardan para mañana o lo guardan para mañana o lo guardan para mañana miren qué perrón se mira estoy... no 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 y ¿no qué ¡Fueblo!